¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Les saluda su amigo Miguel Rincón Y bueno, donde quiera que se encuentren Yo sé que ustedes siempre van a tener el espíritu navideño En la clase anterior vimos cómo realizar el caramelo Todo este caramelo lo vimos de una manera muy sencilla, muy fácil Pero hoy vamos a hacer los cascabeles Van a ver qué fácil para que ustedes en casa lo puedan realizar Y lo apliquen sobre cualquier superficie Hoy estamos muy navideños Y bueno, estamos pintando Aquí ya lo tengo, miren, ya tengo transferido Ya tengo ya mi diseño bien marcadito Recuerden, estamos pintando con las pinturas Prima Flow De Martin F. Weber Estoy usando un barniz, un barniz transparente Las pinturas acrílicas son increíbles Si ustedes las pueden conseguir, la verdad Yo sé que no se van a arrepentir de usarlas Vamos a trabajar con la línea de pinceles Silver Black The Dynasty Son increíbles Es una marca de la cual soy maestro internacional Para habla hispana Nosotros nos encargamos de poderlos apoyar De orientar Qué materiales son los que necesitan Qué pinceles y para qué sirve cada uno de ellos Ustedes están viendo ahí el estuche completo ¿Qué fue lo que hice aquí? De una manera bien sencilla Con el color ocre Yo sigo haciendo caramelos, ¿vieron? Bueno, aquí usé una base en color ocre Para mis cascabeles Dejé secar perfectamente Puse dos capas ¿Por qué? Porque como es papel y es color azul Se me veía muy translúcido Pero apliqué dos capas perfectamente Y vean cómo se ve Aquí lo que voy a hacer Es cargar mi pincel Mi pincel plano Para que ustedes vayan viendo Cómo podemos flotar Con un angular, con un plano Y con el color café Vamos a descargar Vean, aquí estoy descargando Y vamos a flotar La parte baja de mi cascabel Donde está el centro Vamos a dividirlo Dejando una franja en el centro Vean, con el color café Es increíble cómo se puede flotar Yo quiero agradecer a Martin F. Weber Porque son mis patrocinadores En cada uno de los eventos Que estamos en los Estados Unidos Al igual que FM Brush Empresa para la cual yo colaboro Como maestro internacional Para habla hispana Con todos los pinceles La línea de pinceles Dynasty ¿Vieron qué fácil? Aquí ya floté Y ya se le ve forma A mi... A mi cascabel Voy a mezclar Voy a mezclar un poco de color ocre Con un poco de color blanco Vean Es muy poquito Descargo Y voy a cargar Con el barniz transparente Vamos a cargar Para dar Acentuar la luz En la parte más alta De mi cascabel Vean aquí Aquí vamos a dar Acentuar la luz Igual Con técnica de flotado Es muy sencillo Esto la verdad Es increíble A mi me encanta Pintar navidad Disfruto la navidad Ustedes ¿Qué van a hacer Para esta navidad? ¿Por qué no nos mandan Sus comentarios? Nos escriben ¿Qué se acostumbra En cada uno de los países? ¿Cómo la festejan En cada uno de los países? ¿Qué nos están viendo? Nos escriben mucho Nuestras amigas De Centro y Sudamérica A quienes agradezco mucho Toda esa comunicación Que tienen con nosotros A nuestras amigas De España De Francia La verdad Es increíble Toda esa respuesta Como nos acercan Las redes sociales Hoy en día Ya que tenemos Esto bien aplicado Voy a utilizar Ya aplique Un poco de color claro Pero voy a poner Un poco de amarillo Amarillo este Muy brillante Son tubos De aproximadamente Son 59 mililitros Si Son dos onzas Son 60 mililitros La verdad Es muy rendidora La pintura Aquí vamos a abrirle Espacio al amarillo Para que se note Bueno Ya que tenemos esto Voy a cargar Voy a cargar Con el color amarillo Y voy a poner Un poco de luz Si En algunas áreas No en todas Vamos a poner Vamos a teñir Un poco de amarillo Vamos a teñir Aquí Es muy sencillo Vean Yo la verdad Yo la verdad Yo la verdad Disfruto Cada vez que se acerca Navidad Pintando Y bueno Próximamente Les estaremos subiendo Más videos Con más motivos Navideños Vamos a dejar secar Perfectamente Ya que tenemos Perfectamente seco Vamos a usar Nuestro barniz Más transparente Este barniz La verdad Es De mis preferidos ¿Por qué? Porque me hace Translúcida Mi pintura Me permite Que Trabajar Perfectamente En tiempos Aquí lo que voy a hacer Es poner Un poquito De color Dorado Un poco De barniz Para que me haga La pintura Translúcida Aquí Estamos Aplicando Y observen Aquí vamos a poner El metálico Sobre Lo que ya hicimos Se va a ver Esa transparencia Y se van a ver Los tonos Que pusimos Primero Esos flotados Y únicamente Nos va a satinar Nuestros cascabeles Nos va a dar Ese pequeño detalle En dorado Vean aquí Aquí está Perfectamente Bien aplicado Voy a dejar Secar Pueden dar De una A dos capas Yo Generalmente Aplico Una capa Bien aplicada Y comienzo A jalar Para que No cubrir Porque no estoy Pintando Sino estoy Haciendo esa Transparencia Aquí Ya tenemos Esto Vamos a dejar Secar Perfectamente Ya que está Seco Perfectamente Con mi Pincel Liner Aquí está Mi pincel Liner Siempre lo vamos A enderezar Si Es del Número Cero Que es lo que Vamos a hacer Vamos a cargar El color Negro Un poco De color Negro Recuerden Estamos trabajando Con la línea De pinturas Prima Flock De Martin F Weber Pinturas Que son Increíblemente Porque tienen Un pigmento Que cubre A la primera Bueno Yo les quiero Comentar Que si les Gusto Este video Se suscriban A nuestros Canales Estudio Miguel Rincón O bien En el de Mi compañero Ricardo Guerra Como Manualidades Pintura Y más Bien Pueden Encontrar A Ricardo Guerra Como En Facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico Y a su Servidor Miguel Rincón Como Miguel Rincón Artista Ahí vamos A estar Compartiendo Algunas Otras Cosas Navideñas Aparte De la Participación De eventos A los Que asistimos También Vamos A estar Les quiero Recordar Que Vamos A estar En el Mes De marzo Con La Gira 2018 Y Sigue El Color Con Su Servidor Miguel Rincón Por La República De Argentina Vamos A estar En Varias Provincias Si Quieren Más Informes Pueden Contactar A Nuestra Amiga Mabel Blanco En Facebook Como Conservatorio De A A Divertir Pintando A Sigue El Color Dando Con El Pincel Liner Observen Aquí Vamos A Acentuar La Luz Pero Esta Parte De Aquí Este Yo Quiero Que Pase Por Arriba Entonces Aquí Va A Pasar Atravieso Y Aquí Únicamente Hago Un Pequeño Una Pequeña Rayita Nada Más Para Acentuar Que Ahí Se Ve Aquí Lo Quiero Hacer A La Inversa Ahora Aquí Quiero Que Atraviese La Luz Y Aquí Únicamente Voy A Poner Una Pequeña Rayita Para Que Se Vea Luz Y Se Vea Sombra Esta Va A Ir Tito Muy Pequeño En Color Blanco Acentuando La Luz Pueden Usar El Blanco O Pueden Usar Un Color Marfil También Les Va Perfectamente Aquí Lo Que Voy A Hacer Es Mezclar Un Poco De Blanco Con Color Ocre Si Muy 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 Es Muy Poquita Pintura Y Lo Que Vamos A Hacer Son Unas Finas Líneas Aquí Entre Cortadas No Tiene Que Ir Total Mente Recta Vean Aquí Para Acentuar El Centro Con El Mismo Pincel Voy A Cargar Un Poco De De Pintura Un Poco De Mi Barniz Transparente Recuerden Son Barniz Es Un Medio Que Estoy Trabajando De La Marca Martin F Weber Estoy Pintando Con Dynasty Silver Black Y Aquí Voy A Hacer Una Coma Si Y Así Nos Va A Quedar Vamos A Dejar Secar Y Bueno Nos Vemos En El Próximo Video Para Que Realicemos Las Hojas De Una Manera Sencilla Fácil Práctica Y Divertida Recuerden Suscríbanse A Mi Canal Estudio Miguel Rincón Al De Mi Compañero Ricardo Guerra Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y Más O Bien En Facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico O Su Servidor Miguel Rincón Artista Nos Vemos La Próxima Se Despide Su Amigo Miguel Rincón Rincón Gracias.